El 12 de Noviembre Y toda la música Bien, cuando yo te diga Contás hasta 10 y empiezas a hablar Ok Vamos ¿Qué? ¿Estás contando Mississippi? ¿Cómo contás a Mississippi? ¿Qué estás contando Mississippi? Sí ¿Arranco yo? No, no, no 12 de Noviembre, 20 horas Sábado Tano Cabrón Martín Tomaselli Ricky Antequedar En vivo Un gran momento íntimo Para disfrutar En familia 12 de Noviembre 2016 Este año A las 20 horas El sábado 12 de Noviembre En Tano Cabrón Nos vamos a presentar Martín Tomaselli Sí, primero Porque El 12 de Noviembre A las 20 horas En Tano Cabrón Nos vamos a presentar Martín Tomaselli Ricky Antequeda 12 de Noviembre 2016 Acusticos de un sábado Por la noche Un momento íntimo Para pasarla más que bien Exacto Venga Imper ¿Cómo? Imper? Imperdible Imperdible Imperdible